El oficio de anticuario, cuyo origen es el tiempo, está resurgiendo y adaptándose a la época actual, consideró Luis Morton coleccionista y empresario. Pues están cambiando toda esta parte, yo creo que los anticuarios con lo de internet y con todas estas cosas, se ha tenido que atomizar un poco más la parte de la venta. Ahora hay cosas que se vendían en alguna época, cosas que ahora no se venden tanto, por ejemplo toda la pintura colonial y eso, nosotros ahorita como Casa de Subasta estamos impulsando mucho, lo vendíamos muy muy bien hace 20 años, ahora se vende muchísimo más la parte de arte moderno, la parte de arte contemporáneo, pero sigue habiendo, siempre hay un roto por un descosido, siempre hay alguien que le puede interesar una pintura, que le puede interesar una escultura, bronces, marfiles, todo esto. Extinguiendo o no, yo creo que se están transformando. Ahora pasó la feria de Tefaf en Maastricht y de leer los resultados les ha ido muy bien a muchos anticuarios, anticuarios nuevos que están entrando a todo esto, pero están cambiando totalmente la forma de ser el anticuario, con otra clase de escenografías para las piezas, con otra situación. En entrevista con Notimex, Morton comentó que un anticuario no solo se dedica a rescatar piezas. Que se dedica a vender lo que, este, las pertenencias de alguien que fue coleccionista, de alguien que tuvo piezas importantes y buscarles otra casa nueva, es lo que se puede pensar que es un anticuario, es un puente entre el coleccionista anterior con el nuevo coleccionista. El fundador y director general de Galerías, Luis Morton, recordó que el oficio de anticuario lo heredó y lo aprendió de su abuelo. Cuando estuvimos nosotros manejando la tienda de antigüedades, había varias personas que nos hablaban por teléfono, que nos buscaban, y son personas que se dedican a limpiar casas, por así decirlo. ¿Qué es lo que se busca aquí? Una persona que ayude, a lo mejor se murió la tía, se murió el abuelo, se murió el papá, y una persona, pues la casa está llena de cosas buenas, malas, regulares, de uso diario, y hay señoras que se dedican mucho a la venta de las casas, a buscar estas casas que las recomiendan, entonces llegan y ponen precio a todo, a la plata, a las pinturas, a todos los marcos, a los libros y a todo esto, y como anticuario a uno lo invitan a ir a estas casas para ir a comprar. Entonces llega uno ahí y hay que ser muy rápido, hay que tener un ojo bueno para comprar lo más rápido posible y comprar lo más barato posible. El empresario aseguró que los anticuarios no morirán, solo se transformarán. Tiene que cambiarse la forma de vender, a lo mejor las tiendas mucho más escenografías, más gente, o sea, más promoción y otra forma de vender, pero que existe y que van a seguir existiendo, tiene que ser, porque las antiguidades hasta el fin y al cabo no se van a acabar. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex. 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 Gracias.